Bueno, hoy nos encontramos en Yabucoa, vamos para el monte, hoy los muchachos, mira, ahí tengo Miguel Anthony, Eduard, José Bombero, me pidieron fango, así que vamos para el fango a ver cómo se da, el sol es, bueno, no hay sol hoy, nube, ha estado toda la noche lloviendo, mira cómo estamos para allá arriba, para las antenas. Ahora mismo todos tenemos goma MT, vamos a probar cómo se comporta, mira, la goma más pequeña es 35, con ITJ, goma 30 y 8.8, Cherokita con goma 30 también goma 35, Ujiel 44, en diferencial y goma 40, mira Ujiel, va para el fango, Anthony también, mira, Anthony tiene goma 30 y 44 con goma 40, y yo pues, en la comanchita, la viejita de Toa, en frente a tu goma 44 y goma 40, vaciamos allá arriba, nada, pendiente, lo que viene en el videíto, mucho fango, vamos allá, en la entrada de la ruta, vamos a vaciar un poco de goma, yo no voy a vaciar todavía, vamos a esperar a ver cómo sube la primera cuesta, están los muchachos vaciando, vamos a probar las máquinas, que no están tocando fango, vamos a ver si Ujiel sabe usarle el reloj, entiendo que ha prendido allá en Mouk, no, no sé quién es esto, que es todo un invento ahí, ¿cómo va a ser? ¿qué tiene ese ahí? no, esto es de llena, lo tienes el hoyo, tengo, que es todo un no, que es todo un espejo de caja, todo un volumen, lo tienes que servirle a la misma pantalla, el infierno y el reloj, hay que moverla, hasta la ruta, voy a subir un poco de goma, ya que si, esto no solo está en la pared, ya que es el que se va a la vida, ya que es el nuevo, seguro que es el que hace el truco, y... estoy seguro que quedó, sobre que el alquiler, ya que es el�ro, ¡Suscríbete! 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 Están huinchándose las charokas y se quedó. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! No tengo nada de grabación de la acción de hoy. Por lo menos no lo cogí cuando se despegó, pues lo cogí después. ¡Nada! ¡Andale la mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Es Wimpy nuevo! ¡Estamos entrando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manera de estrenarlo! ¡Estamos entrando Wimpy! Bueno, ya la primera parte más extrema es una goma de pega. Pero entiendo que es por el ancho del aro. El aro es 12 pulgadas. Este tipo de caminos. 12 pulgadas. Se pega más fácil. ¡Ata! 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 ¡Una salaita más! ¡Ata! ¡Ata! ¡Sí, sí! ¡Está perfecto! ¡Estamos viendo! ¡Está bien! ¡Si lo hicimos, apoya! ¡Si lo hicimos, porque aquí el va a contar! ¡Vame seguir! ¡Ata! ¡Sigue para acá! ¡Ata! 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 ¡Vamos! ¡Ata! K thus saha ¡Ah! ¡Ja! 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 Si va a haberla poco más! Vamos a ver no se va a probar para allá ahora si le pongo la goma ¡Suscríbete! 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 Ponlo un poquito de... ¿Cómo van? Javier Puley Puley Puley. Un poquito de gasolina... En el Puley 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 Uno de estos 516 ¿Que se prenderá? Bueno, vamos a chequeer, pero... Si te lleva un poquito atrás, si... Si no, te lleva un poquito, no brega... No, yo sé que el cristal de ese Hay que ponerle Yo tengo el otro ahí Este yo lo dejo pegado a mí Si no funciona este, pues le matemos el tuyo No, pues para no ser La comadita de hierba Estoy brillando el ladro, vamos a ver Papi me dio un mamellazo para el bolete Espera, para, porque está parejita Yo creo que pegue rápido, porque atrás está pegado No necesita este Eso no explota, ¿verdad? Yo no sé Si va a explotar, se dejó volviendo Dale, dale Dale, no te prende Así mismo Se supone que así Hay que ser llena de tierra para joder Para joder Dale, dale, chupa ahí, para despejar de la tierra Si, tiene, tiene Para que todo se seque rápido Si, tiene mucho Si, tiene mucho Mucho Si, no, eso es usted No, usted no va a prender ¿Quién es el light que me prende o? Prende una mecha bien No, es un papel, con un papelito ¿No se supone que le mandamos? Eh, first try, fallado Con un papel ¿Vale? ¿Vale? Salud, Nicolás ¿Vale que le pongas aire ahí? Por eso es que hay chaleo, porque eso se seca rápido ¿Está rendido? Dime, y te llamamos, y si, da acá Si, no, tengo un tanto de tiro de tierra Ahí, da acá Ahí No ¿Qué te va a llevar de frente? Vale Tú me dices eso a mí, que yo soy más aquí el cabo Yo voy a ver el tubo también ¿Puede que lo había ido? ¿Puede que lo me va a importarte? Puede que lo he llevado en la derecha No, esto no es de mí Pero ya sabemos casi que, voy a andar con un bote de cristal ¿A buscar el...? Eh, Ujiel, me pasas a mí con el pesoncito Por favor Quiere decirle, puede que lo dejo Dejó de tirar al aire, fue No, pues ahora va a ser Por favor, porque ya está lleno ¡Vamos! ¡Madre esa! ¡Chain! Vamos a ver como suben la cuesta ¡Vamos! 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 ¡ understood. Ahí está. Hable. para que llegue arriba Anthony no le quite gasolina no le quite mete la curva que está yendo por el barranco no le quite la gasolina 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 dale dale no le quite no le quite mete el chambón dale no le quite te voy a tener preparado suave 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a una de las vistas más panorámicas de Yagopo ¿Para qué está ahí? No podía faltar una pequeña vista bonita en la ruta de hoy ¡Gracias! 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 Bueno, la goma la voy a mandar por la traposa y pensé que por aquí iba a estar más durito ¡Gracias! Es que te guste Ven, viene el otro, viene el otro Ven, 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 ven 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 el otro 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 Ven, ven el otro Ven, ven el otro Ven el otro Ven, ven el otro Ven, ven el otro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Le llaman salvaje La que te guste Te quiero ver a todos lados No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Está la hora? Segundiga, pues, chavales. ¿Cómo se tapan demasiado? A ver para atrás. Dale una vez más, a ver. Yo tengo esperanza de que pasara, tranquilo. La primera vez que esa soga ve, pango. La primera vez. Deja que estire, deja que estire. Ahí. 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 ¿Se ven por ahí? Vamos a ver, Josué Me caigo por aquí Me caigo por aquí Sigue el caminito Pero tienes que darle corridito porque tú estás más bajito No duro, pero corridito, no te pares como yo hice Venga, Tierra Venga, Tierra Venga, Tierra Venga, Tierra Venga Plena Pregatela más que pueda Preguesen bastante Preguesen bastante Dale más Dale completa Dale ahora Rapidito Dale Dale más 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se está encajando la goma Se está encajando la goma Dale para allá, pero para allá, haciéndole fuerza para allá Una vez más, pero haciendo fuerza para allá Ya No, 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 no No, 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 no Ahí ya descajó Ahí era el peligro Muy bien ya No, parte de ahí No, 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 no Ya estamos Para 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 que no se te ensucia la cola Estamos bregan La mujer se ensució toda La mujer no se va a ensuciar Oye que bonito La mujer no se va a ensuciar La boca La mujer no se va a ensuciar La mujer no se va a ensuciar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!